Se hicieron afirmaciones que llegaron al público en general. Por tanto, es de interés del público que se aclaren estas concepciones. Así describía el diputado Mauricio Vargas la finalidad de la comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar las acusaciones que realizó el director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, contra el partido FMLN y ARENA, de ser los supuestos responsables del alza de los homicidios. Hay una afectación seria de la vida política de la República del Salvador. Lo que se ha hablado afecta la vida política de la República. La República compromete el nombre de la República del Salvador y tiene graves repercusiones. Por tanto, hay que investigar a fondo. Para el diputado del FMLN, Carlos Ruiz, las acusaciones del funcionario dañan la institucionalidad del Estado. El tema que se aborda tiene una trascendencia muy grande. Es decir, tiene que ver con la institucionalidad del Estado. Tiene que ver con la existencia de la pluralidad en el país. La comisión que investigará no solamente las acusaciones del director de Tejido Social, sino también el alza de los homicidios, se detuvo un tiempo en un punto de los reglamentos en el que se establece que las sesiones eran públicas, a menos que se acuerde lo contrario. Yo sí sería el primero en discrepar que esto no debe estar guardado como secreto del Banco Ambrosiano o del Vaticano, sino que debe estar claro y preciso que la ciudadanía sepa para dónde va esta asamblea haciéndose respetar en un principio que, si es mentira o es cierto, lo dirán las indagaciones de la misma comisión. Con esto no significa que con esta privacidad vamos a estar bloqueando nosotros a los medios y a la población de que conozcan sobre lo que se le está preguntando al funcionario público, porque ya sabemos que puedan ser objeto las preguntas de cuestiones en investigación del fiscal general, del director de centros penales. La comisión volverá a reunirse el día de mañana para continuar discutiendo las medidas que se tomarán para realizar las investigaciones pertinentes. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos.